mis estudiantes de la caminata bíblica un abrazo enorme para todos ustedes y bienvenidos a nuestro estudio número 32 hoy estaremos estudiando otro de los profetas menores y vamos a estar estudiando el número 32 que es abdías abdías es nuestro estudio número 32 de la caminata bíblica y bueno yo les había dejado una tarea a nuestros estudiantes y la tarea era según abdías quien quedará de la casa de esa u y cuando uno estudia el libro de abdías se da cuenta de que no quedará nadie nadie quedará de bienvenidos la casa de esa u eso es lo que nos enseña el libro de abdías que no va a quedar nadie ni un resto dice ahí la palabra del señor así que para los que de pronto no hicieron la tarea esa era la respuesta que no quedará ni un resto siquiera de la casa de esa u y eso lo encuentra en el versículo número 18 del capítulo 1 entonces inicio mostrándoles la respuesta de la tarea ahí está y dice la casa de jacob será fuego y la casa de jose será llama y la casa de esa u estopa y los quemarán y los consumirán ni un resto quedará de la casa de esa u porque jehová lo ha dicho o sea que esa es la respuesta mis estimadísimos estudiantes de la caminata bíblica no va a quedar nada de la casa de esa u para los que pronto no hicieron la tarea ahí está el texto de respuesta y bueno vámonos entonces a estudiar la eterna palabra de nuestro dios vamos a pedir al señor que nos bendiga de una manera muy especial que su presencia esté con nosotros que podamos aprender de la eterna palabra del señor así que les invito para que estemos muy atentos oremos y aprendamos de la palabra de dios señor jesús de nazaret dios todopoderoso te damos gracias en esta hora cristo amado gracias por cada persona por cada estudiante señor que está padre celestial dispuesto a aprender de tu palabra y en el nombre de jesucristo de nazaret iniciamos hoy nuestra caminata bíblica bendícenos soberano jesús bendice a cada hermano a cada amigo a cada persona que va a ver este vídeo en el nombre glorioso de jesucristo amén y bueno hemos estado estudiando los libros desde génesis hasta apocalipsis hoy vamos en el libro número 31 del antiguo testamento pero en nuestra caminata número 32 porque 32 porque la primera fue la introducción la introducción la inducción y la segunda fue génesis entonces empezamos a enumerarla de esa manera pero abdías es el libro número 31 de el antiguo testamento es decir que estamos a punto de finalizar ya el antiguo testamento porque el antiguo testamento son 39 libros son 39 libros y bueno vamos a estudiar entonces la palabra de nuestro dios y nos vamos entonces con el autor quién es el autor de este libro de abdías bueno la respuesta la encontramos en el capítulo 1 el versículo número 1 y dice visión de abdías jehová el señor oiga visión de abdías jehová el señor ha dicho así en cuanto a edón hemos oído bueno usted puede seguir leyendo pero entonces aquí nos da que abdías es el autor el mismo profeta abdías número 2 su nombre hebreo significa siervo del señor abdías significa siervo del señor o el que adora a dios número 3 el profeta el profeta abdías escribe el libro más corto del antiguo testamento que es un solo capítulo de sólo 21 versículos número 4 algunos sugieren que abdías probablemente fue uno de los maestros que se menciona en segunda crónicas 17 7 segunda es más voy a proyectárselo que es lo que dice ahí en segunda de crónicas 17 verso 7 y dice al tercer año de su reinado envió sus príncipes a entonces parece ser que este es el mismo que menciona ahí en segunda de crónicas 7 17 el mismo profeta número 5 aproximadamente 13 hombres llevan este nombre en el antiguo testamento sin embargo es difícil identificarlo con uno de estos nombres si fecha de redacción el libro de abdías fue escrito aproximadamente entre los años 545 y 586 antes de cristo el tema central de abdías primero no hay escapatoria para aquellos que están en la mira de dios para juicio y segundo edom tenía que ser castigada y de este castigo no podría escapar según nos dice el versículo número 3 la soberbia de tu corazón te ha engañado tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada que dices en tu corazón quien me derribará tierra hablemos un poco un poco acerca del libro primero el profeta abdías es la más corta es la carta del libro más corto del antiguo testamento sólo 21 versículos y sin embargo una de las más difíciles edom parece haber sido culpable de atacar a jerusalén y luego la ciudad el mensaje del libro puede ser resumido puede ser resumido como la destrucción amenazadora de edom y la restauración de israel no se olvide que edom es el pueblo del cual el pueblo el cual desciende de esa u los edomitas son los descendientes de esa u número 2 el libro de abdías valida la verdad del pacto de dios con abraham y sus descendientes en que al que te maldiga maldeciré en lo que en la promesa que el señor le dio a abraham en el capítulo 12 de génesis versículo número 3 y número 3 el libro de abdías también es una reprensión de los pecados del orgullo la falta de espiritualidad y la falta de amor fraternal número 4 el mensaje de abdías se puede encontrar en los libros de ezequiel amos jeremías y en el salmo número 137 también si usted quiere leerlo número 5 el capítulo 1 de abdías y jeremías 49 parecen ser como si fueran del mismo autor y escrito al mismo tiempo oiga graves eso este libro de abdías con jeremías 49 número 6 no hay ninguna referencia en el nuevo testamento a este libro de abdías no se encuentra pero hablemos un poco acerca de edom para que usted pueda entender mejor el libro de abdías bueno primero edom era el nombre de la rocosa región montañosa al este del valle del arabá que se extiende a unos 160 kilómetros de norte a sur y unos 30 de este a oeste era bien regada con abundante pastoreo cela pétara excavada muy arriba en una peña perpendicular sobre una valle sobre un valle de gran belleza muy adentro de las montañas era la capital número 2 los idúmeos solían salir en en incursiones de merodeo y luego retirarse a sus inexpugnables lugares fuertes arriba en los desfiladeros número 3 los idúmeos eran descendientes de esa u y por lo tanto emparentados con los judíos pero siempre mantenían contra estos una enemistad acérrima que perpetuaba la rivalidad de esa u y de jacob según génesis 25 23 y 27 41 cerraron el paso de moisés recuerdan ustedes está en números capítulo 20 verso 14 al 21 y siempre estaban prestos a ayudar a cualquier enemigo que atacara a israel es por eso que repito se cumple lo que la palabra del señor dice maldecir a los que te maldijeren y por esa razón quien quedará de la casa de esa u ninguno número 4 muchos de idúmea venían para escuchar a jesús después de oír lo que él hacía eso está en marcos capítulo 3 verso 7 y 8 y número 5 la gente de dom desaprovechó la bendición mesiánica que venía por abraham y en su lugar experimentó la maldición debido al trato cruel que le dieron a los judíos recuerdan ustedes cómo desaprovecharon la bendición de dios porque esa u cambió su primogenitura con jacob por un plato de lentejas bueno algunos de los pecados de don hablemos un poco de esto primero durante los israelitas vagaban por el desierto los sedomitas no permitieron que ellos pasaran por su tierra números 28 al 21 ese es uno de los pecados de don número 2 durante el reinado de josafat que eso fue en el año 914 antes de cristo ellos intentaron invadir judá pero fallaron usted lo encuentra en segunda de crónicas capítulo 20 verso 22 número 3 en el año 586 antes de cristo ellos se juntaron con los de babilonia en el sitio y captura de judá animando al enemigo contra judá diciendo arrasarla arrasarla hasta sus cimientos eso está en el salmo 137 7 salmo 137 7 y número 4 la ocasión de la profecía de abdías es la crueldad de los enomitas de los edomitas en que se gozaron sobre la caída de jerusalén que está en el verso 10 y 11 y vamos a proyectar ese verso 10 y 11 ahí está como se dice el medo el meollo del asunto verso 10 dice por la injuria a tu hermano jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre el verso 11 dice el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre jerusalén tú también eras como uno de ellos ahí está el problema hablemos ahora de textos claves los textos claves de de abdías es este verso número 10 que acabamos de leer otro texto clave es el número 15 que dice porque cercano está el día de jehová sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza y otro texto muy clave es el 21 y subirán salvadores al monte de sion para juzgar al monte de esaú y el reino será de jehová bueno hablemos de un bosquejo los bosquejos que tiene el libro de abdías primer bosquejo primero la condenación o perdición de don que va del verso 1 al 9 segundo la razón por la condenación de don que es del verso 10 al 14 y tercero la destrucción descrita en los versos 15 al 21 un segundo bosquejo podría ser así encabezamiento si verso 1 segundo orgullo la falta de espíritu fraternal y el poder de don humillados verso 1 al 15 y 3 el día venidero de jehová de don castigado sion liberada capítulo bueno versículo 15 al 21 y llegamos a las lecciones prácticas que nos enseña este libro porque la idea es estudiar para sacar el mejor provecho que podamos a los libros que estudiamos y las lecciones prácticas primero la soberbia no lleva a ningún lado no versículo número 3 que dice la soberbia tu corazón te ha engañado tú que moras en las endiguras de las peñas tú que en tu altísima morada que dice en tu corazón quien me arribará tierra entonces la soberbia no lleva a ningún lado sadoc soberbia significa arrogancia jactancia soberbia altivez exaltado alto elevado y en ocasiones encierra la idea de gloria y majestad es lo que nos enseña en el diccionario nelson es el diccionario ilustrado de la biblia lección número 2 podemos correr pero no podremos escondernos eso está en el versículo número 4 dice si te remontar es como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido de ahí te derribaré dice jehová el castigo de dios es seguro no vamos a poder escondernos por esa razón hermano querido mejor ser fieles a dios tercera enseñanza la injusticia que uno haga esa le vendrá indiscutiblemente así de sencillo lo malo que usted hace en la vida todo lo que sembrare eso mismo cosechará lo que encontramos en el verso número 15 porque se es que cercano está el día de jehová sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza si ve entonces la justicia que uno haga le vuelve y la injusticia también y en este caso se le volvió la injusticia a edom lección número 4 dios maldice a todos aquellos que nos maldicen esto es con castigo lo encontramos aquí en este capítulo como lección y número 5 si no ayudamos a nuestros hermanos que están en necesidad seremos castigados edom en vez de asistir a juda asistió a los enemigos de tal para que la destruyera así de sencillo es lo que encontramos incluso en el nuevo testamento en mateo en el capítulo número 12 en el versículo número 30 mire lo que dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desbarrama así que el que no está del lado de los hijos de dios está contra dios así de sencillo mi estimado hermano entonces por eso es mejor ser fieles a dios bendecir al pueblo de dios y no ir en contra de sus mandamientos ni de su pueblo porque lo cuida como la niña de sus ojos bueno llegamos al final de nuestra caminata bíblica por hoy vamos a darle gracias a dios darle gracias a dios porque él es bueno para siempre su misericordia y hemos aprendido hoy de esta caminata bíblica señor jesús de nazaret padre bendito del cielo gracias te damos señor por amarnos tanto gracias por tus bendiciones gracias por cada hermano cada amigo cada persona señor jesús que va a escuchar y ha escuchado señor esta caminata bíblica gracias padre celestial te damos en esta hora soberano jesucristo de nazaret soberano rey de reyes señor de señores bendito adorado y exaltado sea tu nombre para siempre señor bendice a cada persona señor que en esta hora aprendido de esta palabra gloriosa te lo suplicamos en el nombre de jesús amén y amén y bueno mis estimadísimos estudiantes un abrazo grande para todos ustedes mil bendiciones no se olviden de dejar su pulgar arriba de compartir el vídeo y de seguir estudiando con nosotros bueno yo creo que el día de mañana estaré dejándoles la tarea para que envíen las respuestas y de esa manera seguimos aprendiendo de la palabra del señor porque nuestro próximo libro nuestra caminata número 33 será el libro de jonás que es de 10 y que es de cuatro capítulos el libro de jonás es de sólo cuatro capítulos pero que nos enseña una cantidad de cosas y estaremos estudiando el próximo libro será nuestro profeta jonás mil bendiciones para todos que el señor les bendiga